Música Buenas tardes, en primer lugar voy a pedir un fuerte aplauso para los muñecos de la tele con las personas que vengan a acompañarnos en el pasacalles y las harán a las notas y el pasacalles no ha podido, pues ya sabemos, por el tiempo no nos ha acompañado y así que nos sentimos mucho de verdad y nada, pues gracias por estas voluntarias que han querido esta tarde estar con nosotros Un fuerte aplauso para ellos Podéis bajaros por aquella parte izquierda, recuerdo que el pasillo se mantendrá libre Bueno Opelle el Marino Sol, Opelle Brutus y Olivia Bueno, pues muy buenas tardes, desde aquí quiero dar la bienvenida a todas las personas que estáis aquí esta tarde pero sobre todo quiero dar las gracias de parte también del Ayuntamiento a todos los participantes desde los más pequeñines, que seguro con la ayuda de su mamá, con el apoyo, hasta la modalidad adulta Pues como todos sabemos, sin los participantes este carnaval 2022 no sería posible Así que de verdad, muchas gracias por participar y más en una tarde como esta Dicho esto Pasamos a leer las bases del concurso Ahora se establecen los siguientes premios Un primer premio Compuesto por un jamón y 200 euros En la modalidad adulto Un segundo premio en modalidad adulto Compuesto por paletilla y 100 euros Un tercer premio Compuesto por 75 y caja de embutidos Y un cuarto premio Compuesto por 50 euros En la modalidad juvenil Nos encontramos también con un primer premio Dotado de jamón y 200 euros Un segundo premio Paletilla y 100 euros Y un tercer premio Embutido y 75 euros Un cuarto también 50 euros Y en la modalidad infantil Un primer premio dotado de 200 euros Un segundo premio dotado de 100 euros Un tercer premio de 75 euros Y un cuarto premio dotado de 50 Se establece también un premio especial Dotado con 100 euros A la comparsa que presente la letra y coreografía más original Otro premio especial Dotado de 100 euros Al vestuario original y puesta en escena Se establece un único premio También con 50 euros Al dior y la diosa infantil Otro premio único Dotado de 50 euros Para la modalidad individual Para la modalidad individual adulto Y se establecía también un único premio Dotado de 50 euros Para cada Cada de las siguientes modalidades Grupo individual Que sean dinámicos Durante el recorrido del pasacalle En este caso Como no ha podido realizarse Pues ya el jurado Dirá lo que Que es conveniente Bueno pues dicho esto Quiero presentar a los miembros del jurado El jurado Está compuesto Son las personas que se encuentran En frente mía Y son las que van a puntuar Las comparsas Está compuesto por María Fernández Díaz Como presidenta de la asociación La tercera era la experiencia Maribel García Sánchez Miembro de la asociación de mujeres También Sonia Martínez Duarte Que no la veo por ahí Sonia De la asociación de padres y madres De IESI De los filabres Belén Fernández Camenforte También Como asociación de padres y madres De Miguel Juverdi De la asociación de mujeres Y Carmen Conpoi Como promotora cultural Y Carmen Y Belén De la biblioteca Y Guadalisco Perdón Bueno pues ya dicho esto Pues empezamos con los dios y diosas Como he comentado Subirán por este lado Y bajarán Por el lado izquierdo Así que cuando quieran Pueden ir subiendo Los dios y diosas infantiles No hay dios y diosas Venga vamos Dios y dios Por aquí viene un dios Jurado Mucha atención Vamos a ver Vente para acá Dime como te llamas tú A ver Francisco ¿Tú de qué vas vestido? De De Atuno ¿De qué? Uno ¿De Atuno? ¿Qué es? Uno de los bijanas Ah Jurado Francisco Que va de Atuno ¿Vale? Conta allí que te vean bien Un fuerte aplauso para él Sí Cuanto día o diosa Vamos a ver ¿Y cómo te llamas? Antonio Luis Antonio Luis ¿De qué vas vestido? De Atter Y unos dibujos que me encantan Ah Antonio Luis Va de unos dibujos que le encantan Bueno Con fuerte aplauso para Antonio Esa diosa Pequeñita A ver A ver ¿Cómo te llamas tú, Mónica? Reme Reme ¿Y tú de qué vas? De Rapunza De Rapunza Reme va de Rapunza ¿Vale? A tu lado Atento Otro dios Reciosa ¿Cómo te llamas? Carla Carla Es verdad Carla Te está bien conocido ¿Tú de qué vas? De Torera De Torera Bueno Con fuerte aplauso para Carla Se va de Torera Ahora ahí Adelante ¿Cómo te llamas tú? Valentina Valentina ¿Y tú de qué vas? A ver De Dormadura Una Dormadura de Leones Con fuerte aplauso para Valentina Dormadura de Leones Dioza Otra diosa por aquí Muy guapa ¿Cómo te llamas tú, guapa? Sí Dioza